Y después de un descanso, continuamos. Y esta vez vamos a continuar con una vida saludable. Sí, señor, hoy, 11, vamos a doblar esto aquí un poco, hoy, noviembre, noviembre 9 del año 2020, vamos a hablar sobre una vida saludable. Una vida saludable, ya nosotros llevamos hablando de esto aproximadamente dos semanas. Hemos hablado de que para tener una vida saludable, muy importante la alimentación, una buena alimentación, perdón, muy importante hacer ejercicio, de eso hablamos la semana pasada, ejercicio, ejercicio. Y esta semana vamos a hablar lo importante que es una buena higiene personal. Una buena higiene personal, ¿qué significa? Que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que darnos un baño todos los días, que tenemos que ponernos una ropita limpia, que tenemos que cepillarnos el pelo, cepillarnos los dientes, limpiarnos la cara. Entonces hoy vamos a leer un libro, ya hicimos lectura en voz alta, pero vamos a hacer otro con un libro que es muy importante en este aspecto que se llama Los gérmenes, los gérmenes, los gérmenes no se deben compartir, los gérmenes no se deben compartir. Ustedes saben niños que son gérmenes, ¿no? Los gérmenes son bacterias, son microbios que nos pueden enfermar, que nos pueden dar enfermedades difíciles de curar a veces. Los gérmenes son bacterias, animalitos, por decirlo así, muy, 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 muy pequeñitos. Los microbios se llaman, porque no se pueden ver a simple vista con el ojo. Toca utilizar un aparato especial que se llama microscopio para poderlos ver. Y esos tan pequeñitas, esas bacterias tan pequeñitas, tan pequeñitas que ni siquiera se pueden ver, nos pueden hacer mucho, mucho daño. Nos pueden enfermar y tenemos problemas de salud. Por eso, los gérmenes no se deben compartir. Y para no compartirlos, miren lo que está haciendo este niño aquí en la portada del libro. Creo que se está lavando las manos, tiene jabón. Aquí está con las llaves del agua, debe estar en el lavamanos. El niño parece que tiene una muy buena higiene, se ha bañado, o sea, está muy bien. Entonces, esto no es lectura en voz alta, pero recuerden que esta es la portada del libro. Este es el título del libro y que ahora vamos a ver página por página cómo es que los gérmenes no se deben compartir. Niños, los gérmenes no se deben compartir. A mí no me gusta hablar los libros, pero a veces con estos libros grandes tenemos que doblarlos un poquito para que ustedes puedan verlo mejor. Y aquí tenemos la misma página, los gérmenes no se deben compartir. La página del título. Y miremos a ver entonces qué nos dice este libro. Miremos a ver si lo puedo. Tengo que ponerlo un poquito lejos porque como es grande, lo tenemos que captar todo. ¡Achís! ¡Achís! ¿Qué tienes que hacer? Cuando vas a estornudar, ¿qué tienes que hacer? Yo sé que ustedes saben lo que tienen que hacer. ¡Claro que sí! Decir un pañuelo de papel, por favor. O si no, tú mismo puedes tomar uno. ¡Wow! Este libro está bien difícil de manejar. Voy a pararme. Vamos a la silla a un lado y vamos a pararnos. ¿Ok? Si alguien no te da un pañuelo, entonces tú mismo debes tomar uno. En el salón nosotros tenemos allá nuestra caja de pañuelos en donde los niños cuando lo necesiten pueden ir a tomarlo. ¿Y para qué? Para cubrirnos la boca cuando estamos con ganas de estornudar. Nos cubrimos la boca y así no compartimos los gérmenes. Mira. Suélate, límpiate y arrójalo en la basura. Aquí está el niño. Se sonó la nariz, se limpió y está arrojando el pañuelo de papel en la basura. Y el papá muy feliz le dice, ok, bien hecho. Muy bien hecho. Eso es higiene. Nosotros no podemos estornudar y mandar nuestros gérmenes a todas partes porque hay gente alrededor al que le pueden llegar esos gérmenes y se puede enfermar. Entonces siempre al estornudar debemos cubrirnos la boca. Oh, mira este niño lo que está haciendo acá. Así como lo está haciendo, yo lo estoy haciendo bien. No. ¿Qué tienes que hacer cuando tienes tos? Cuando tienes tos, ¿qué debes hacer? Voltear la cabeza, dice la niña. Voltear la cabeza o toser sobre tu manga. La manga de la camisa. Entonces, si un niño tiene tos, estamos aquí con gente que lo menos que puede hacer es voltear la cabeza. O toser sobre su manga. Los gérmenes quedan aquí en la ropa y ahí se mueren rápido. Pero si tú toses así al aire libre, vas a regar los gérmenes por todas partes y eso es lo que dice el libro. Los gérmenes no se deben compartir. Entonces debemos aprender a estornudar y debemos aprender a toser. Muy bien. ¿Qué más nos están enseñando este libro? ¿Por qué? ¿Cómo están ahí? ¿Por qué? Porque los gérmenes no se deben compartir, dice la mamá. Y aquí el osito te da un consejo muy bueno, dice. Los gérmenes te pueden enfermar. Ahora sí miremos toda la página. Los gérmenes no se deben compartir. ¿Por qué? Pues porque los gérmenes te pueden enfermar. Y eso es muy delicado cuando nosotros estamos enfermos. No compartir nuestra enfermedad con las demás personas. ¡Ay! Mira esta niña. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? Mira. Se te cayó la galleta. Se iba a comer una galleta. Y se cayó. ¿Qué tiene que hacer? La galleta se cayó al piso. ¿Qué tienes que hacer? Oh, pues allí toca arrojarla en la basura. Es un momento de tomar otra. Que lástima, sí. Ok. Pero no podemos recoger la comida del piso y comérnosla. Porque ya es muy probable que esa comida esté sucia, esté contaminada con alguna bacteria. Y si nos la comemos recogiéndola en piso, pues ¿qué va a pasar? Que nos vamos a enfermar. Entonces, es tiempo de tirarla a la basura y agarrar otra. Aquí puede haber otra en la jarra de galletas. Hay otra. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Mira nada más. Tirar. ¿Qué tienes que hacer? Fuiste al baño. Fuiste al baño. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que bajar la cisterna. Y ir a lavarte las manos porque los gérmenes no se deben compartir. Si fuiste al baño, tienes que lavarte las manos. Fuiste al baño, baja la cisterna. Y vamos a lavarnos las manos. Porque los gérmenes no se deben compartir. Y en el baño, pues, hay muchos gérmenes. Uno toca la puerta incluso. Y ya uno debe lavar. Muy importante, mira. ¿Cómo te lavas las manos? Agua tibia. Mucho jabón. Refriega, refriega y refriega. ¿Cómo te lavas las manos? Pues, con agua tibia. Harto jabón. Y refriegate las manos. Canta una pequeña canción mientras te lavas las manos. Enjuaga, enjuaga y enjuaga. Refriega, refriega y enjuaga y enjuaga. Ah, es una canción ahí clean, ¿no? Ok. Pero la pueden cantar. ¿Cuándo te lavan las manos? Antes de comer. Cuando las cosas han hecho que te sucien las manos, mira. Por ejemplo, antes de ir a comer, hay que lavarse las manos. Y cuando has hecho algo que haces que tus manos estén sucias, pues, a lavarte las manos. Cuando estornudas o toses o vas al baño. O en cualquier momento que lo necesites. Eso no tiene que ser a cierta hora. No, no. En el momento en que tú lo necesites, en ese momento, tú te lavas las manos. Antes de ir a comer, cuando te has enmugrado las manos por alguna actividad que has hecho. Cuando vas al baño. O cuando lo necesites. Cuando necesites lavarte las manos, te lavas las manos. Con agua tibia, con harto jabón. Enjuaga, restrega. Y tus manos quedarán limpias. Gorgoteo, gorgoteo, gorgoteo. Envía esos gérmenes por el desagüe. Adiós, gérmenes. Y los gérmenes se van por el desagüe. Con buena agua, con buen jabón. Por un tiempo apreciable. Y los gérmenes. Adiós, gérmenes. Se fueron por el desagüe. Chui, chui, chui. Los besos son agradables de dar y recibir. Mira, a los niños les gusta dar besos. Oh, me encontré con mi hermanito. ¿Sí? Pero no cuando tienes alguna enfermedad, dice el perro. ¿Ok? Muy bonito dar besos. Sí, ok, está muy bien. Pero si estás enfermo, mejor que nos esperemos para otro día. Qué bonito cuando un niño se encuentra con su mamá, con su hermanito, con su amigo. Y se dan un beso de saludo. Pero no cuando estén enfermos. Cuando estén enfermos, mejor. Entonces, nos saludamos de lejitos. De lejitos. ¿Ok? Y se va a mostrar una... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los gérmenes no se deben compartir? Mira, es lo que les acabo de decir. ¿Qué tienen que hacer? Pararte lejos y soplar un beso, más bien. Pero de lejitos. En vez de acercarnos y darnos un beso. No. De lejitos. Y allá le llega el beso a su amigo. Allá le llega el beso a su amiga. Allá le llega el beso a la mamá. Pero si estamos enfermos, mejor de lejitos. Y mire, atrapar un beso. Así es. Me gusta eso, dice el perro. Así es. Me gusta eso. La niña le lanza el beso. El niño lo atrapa. Se lo coloca en la mejilla. Y el perrito dice, Ah, ahora sí, así es. Muy bien. Y aquí ya viene una serie de consejos para padres y personas que cuidamos niños. Eso lo leemos nosotros. Y nosotros vamos a guiar a los niños precisamente en cómo tener una buena higiene. Miren. Aquí hablábamos de que si vamos a estornudar, estornudar, si vamos a toser, si vamos al baño. ¿Qué tenemos que hacer en cada situación? Si vamos a estornudar, ojo, papel, papel. No tengo aquí un papel, pero allí tengo. Ok. Si vamos a estornudar, busquemos una toallita de papel y nos cubrimos la boca, la nariz. Si vamos a toser, al menos volteamos la cara para otro lado. O podemos toser sobre nuestra camisa. También podemos estornudar allí. Pero es bueno tener un pañito, una toallita de papel para limpiarnos. Si vamos al baño, siempre lavarse las manos. Con suficiente agua tibia, ojalá. Los gérmenes se mueren con el calor. Entonces, con agua tibia, no caliente, caliente, pero con agua tibia, con mucho jabón, restregas, te restregas las manos, te restregas, te restregas jabón, restregas las manos, bien, dentro de los dedos, nos restregamos las manos y nos enjuagamos con suficiente agua. Adiós, los gérmenes se fueron por el desagüe. Si tú tocas una puerta, crees que estás sucia. Si estás haciendo una actividad en arte, por ejemplo, que estás pintando, te colorea las manos, hay que lavarse las manos. Antes de comer, antes de ir a comer, porque vamos a comer comida, hay que lavarse las manos. En cualquier momento que tú necesites, hay que lavarse las manos. Y ahora, pues, en estos tiempos, procurando estar uno saludando a todo el mundo, si estoy enfermo, no hay que darle beso a las personas que están a nuestro lado, más bien le mandamos un beso. Entonces, niños, una buena higiene personal. Hay que tener mucho cuidado para no compartir los gérmenes, especialmente en estos días. Esta es nuestra parte de una vida saludable. Libros que tenemos que leer para tener una vida saludable. Ya hemos leído, ¿no? Una vida saludable se llamaba el primer libro. Después, en el que nos enfocamos la semana pasada fue haz ejercicio, levántate y haz ejercicio. Y esta semana, hey, higiene personal. La higiene personal es muy importante. Y de todas maneras, vamos a seguir leyendo libros en voz alta para con el vocabulario. En fin, mire cómo nos ayudamos. Ayudamos con el vocabulario, nos ayudamos con lectura en voz alta, y vamos a tener una vida saludable. Entonces, estos son consejos que siempre nos vienen bien. Niños, tómense un descanso, tomen agua. El agua nos ayuda mucho a una vida saludable. Y nos vemos en un momento en ustedes. Ustedes leen y ustedes escriben. Ya le vamos a cambiar el nombre. Ya no es ustedes leen, ¿no? Ustedes leen y escriben. Nos vemos en un momento, niños. Cuídense mucho. Descansen.